Música 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 Aquí se va la madrida, aquí se va la madrida, mira que viena madrida y que la puerta es que quereza. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, de la mitad, de aja, ¡está de aja! Izquierda, izquierda, derecha, derecha, de la mitad, de aja, ¡está de aja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.